¡Vamos! 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 No puedo ver tu careta destrozada por ella de la tristeza porque me ha sufrido. ¡Vamos! Te metiste completamente en la vida un señor Lorenzo que no esté pensando en ti. Te metiste como el agua entre mis manos para quemarte siempre siempre por mí. Te metiste así como no queriendo me rozaste, me enamoraste hoy estoy solo para ti. ¡Vamos! 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 Te metiste completamente en ella No hay un momento que no esté pensando en ti. Te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mí. Te metiste así como no queriendo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!